Aquí estoy con Betito, ya está queriendo aprender a jugar fútbol, ¿juegas fútbol Beto? ¿A veces? Sí, en la escuela, ¿y qué posición? Ahí de ahora sí la que me pongan, pero más portero ¿Portero? También en la escuela, ¿qué deportes usan? Pues ahorita está enojado el director con nosotros, solamente voleibol ¿Volibol? El fútbol ya no nos dejó jugar ¿Por qué? Que porque los arbolitos que están en la subida o en la entrada del bachiller Que por los balonazos no crecen y que ahorita en las vacaciones crecieron mucho Pero están igual de chiquitos Y ya no nos dejó jugar ¿No tienen educación física algún día, no? Ya lo descontinuaron ¿No vienen al campo, eso no? Venimos hace cuándo, pero no es como tal educación física, sino como una convivencia escolar para que se relacionen todos los grupos ¿Y juegan fútbol? No, aquí nada más venimos a hacer otro, como béisbol, pero pateado, en lugar de utilizar el bate para darle al balón Lo pateado, lo pateaba y ahora sí, pero ya con las reglas del béisbol ¿Y qué estás haciendo ahorita, Beto? Te estoy enseñando para, bueno, me voy a aprender unos diálogos para una obra De teatro de teatro de mi proyecto que son los servicios amigables de parte del centro de salud Del centro de salud La clínica Así es, Beto, pues bueno, echarle ganas, te dejo seguir estudiando, trabajando Y nos vamos a echar un recorrido por aquí, nocturno Sí, Beto, ahorita vengo para echar café Vale Aquí, para todos nuestros seguidores, pues les vamos a mandar un saludito aquí desde Rancho El Andén Con los caballitos, con la vaquita, los pecerritos, todo Así es como luce Rancho El Andén Aquí en una tarde noche, más noche que tarde ya Pero, ya Un poco nublada, queriendo llover Aquí está mi tres chasis Y aquí está el viejón ¿Qué viejón? ¿Qué pacho? Está aquí la vaquita de los 15 mil, también aquí está Bueno, estas lámparas son solares Igual la que está allá al fondo, también es lámpara solar Para que nuestros pecerros y nuestras vacas, pues No les pique el murciélago Vamos aquí a Un recorrido Para ver Toda la noche La oscuridad Aquí es donde vemos las luces pasar Pero hoy No creo que las veamos Porque está queriendo llover Aquí es el recorrido que hacen los ovnis Aquí por esta torre Aquí está oscuro Aquí está la torre Y precisamente aquí En este lado Es donde de repente Vemos luces Por eso decimos que si no vendrán Los ovnis y se recarguen Aquí en esta torre Como el huachicol No la dejan llegar a su destino Y aquí tengan sus instalaciones Que no les sorprenda Si ven pasar algo por ahí Porque aquí es normal Aquí Precisamente en la parte de allá abajo Porfi vio una luz Hace tiempo Pero no quiere contar nada Porque Pues dice que hasta sueña Y le tiene miedo Le tiene miedo a los Seres del más allá Y como no Ay, ay, ay Aquí pasó una luz Ahí está otra vez Ay, ay, ay Wow Andale Ay, ay, ay Aquí precisamente Por donde está la nube Se vieron unas luces Aquí me siento Tranquilo Porque vienen mis perros Conmigo Me dan seguridad Pero si la luz Que vimos aquí En el centro Pues ahorita No se ve nada Ay, 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 ay No espanten No sé si se escuchan Más allá en la montaña Estamos escuchando El canto de un tecolote Pues saludo para todos Nuestros seguidores A un seguidor Que Seguido nos Menciona Que él es del progreso Pues aquí estamos Mira Viendo tu pueblo Saludo Hasta el progreso Hueytamarco Para todos También de Coachucota San Antonio Ayotosco La aurora El roble San Francisco Ayagualo Chilornos Y todo Todo Coyoport Teciutlán Un saludo Para todos Aquí desde Rancho El Andén Nos despedimos Con estas vistas Nocturnas Estamos esperando Que llegue El ovni Pero no llega Ahí Ya empezó A alumbrar Pues bueno Ya nos Ya nos Empezó A dar Miedillo Porque ya Empezaron A agarrar A los perros Vámonos Vámonos Que si Está oscuro Un poquito Namazén